Uno trabaja para poder vivir, no trabajas para sobrevivir, que es lo que te va a pasar hoy en día. Uno salía a comer afuera hace un montón, no cine, no teatro, no nada. La plata es para comer, nada más. Relatos que reflejan la realidad argentina. Una sociedad que no logra salir de la crisis económica y que semana tras semana baten nuevos récords que afectan su bolsillo. El dólar blue tocando los mil pesos. Aumenta la comida y bajan los salarios. Es así como esta semana el dólar blue. El cambio informal trasandino alcanzó un nuevo máximo histórico al tocar los mil cincuenta pesos argentinos. El cambio informal de la divisa estadounidense actualmente se negocia a 990 pesos argentinos para la compra y mil diez pesos argentinos para la venta. Antes de las elecciones, de forma preventiva, la gente decide no quedarse en pesos, retirar los plazos fijos y pasarse al dólar. Un aumento que no se dio de un día para el otro. El dólar blue acumula un aumento de 220 pesos argentinos en los primeros días del mes de octubre, que corresponde a un alza del 25%. Y solo en lo que va de esta semana el cambio informal escaló 140 pesos argentinos. Para darle comer a nuestros hijos tenemos que hacer peripecias. Después hay que pagar el buro, hay que pagar el gasto. Desde que el dólar se fue a mil pesos, bueno, viste que nos toca todo el bolsillo. Pero bueno, hay que ver que esto para mí es una situación política. Versión que se baraja en las calles del vecino país ya que el aumento en el precio del dólar blue se produjo después, de unos polémicos dichos del candidato presidencial Javier Milei. Y tras el anuncio de una serie de medidas del gobierno para elevar los precios del dólar en el uso de tarjeta de crédito y débito. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento. De hecho, este miércoles el presidente Alberto Fernández denunció penalmente al candidato de la Libertad Avanza junto al postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, por incentivar la corrida cambiaria que llevó el dólar blue por encima de los mil pesos argentinos esta semana. Crisis que se agudiza con el anuncio de la inflación de septiembre, que fue de un 12,7% la más alta de la que se tiene a registro desde febrero de 1991, mientras que la inflación interanual llegó a un 138,3%. Alza incontrolable al otro lado de la cordillera que en nuestro país ya provoca comparaciones. El peso chileno ahora vale más que el argentino. Si uno hace un poquito de historia, el peso argentino en algún momento tuvo paridad 1 a 1 con el dólar de Estados Unidos. Cifra que será clave este domingo 22 de octubre, donde la economía será un eje central a la hora de elegir al próximo presidente de Argentina. Cargo que los candidatos Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei esperan poder ocupar desde el próximo 10 de diciembre.